El atleta salvadoreño Enrique Aratón arrancó su participación en la Copa del Mundo de Jieres. De esta forma, previo a la Copa de Jieres, Aratón realizó una concentración en Tenerife con representantes de Corea, Suiza y Guatemala. Fueron nueve días de entrenamiento de cara a este evento en el que se dan cita los 40 mejores veleristas del ranking. La competencia será de cinco días en los que Quique tratará de promediar lo mejor posible. Al finalizar la Copa, Aratón competirá en el Campeonato Mundial de Láser con sede en México del 2 al 11 de mayo. Siempre en el deporte nacional, el ajedrez continúa con sus actividades. Fueron seis juegos del circuito cerrado correspondientes a la ronda 4 y 2 en las categorías masculina y femenina. En femenino se realizó la cuarta fecha donde Alecira García se enfrentó a Celina Palacios. García se lleva su tercera victoria y se despega de las contrincantes y suma ya tres unidades en el torneo. Por su parte, en masculino se han desarrollado dos fechas donde Lenis Arias venció a Moisés Melara colocándose como líder de esta categoría con 1.5 unidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!